Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes del programa de radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto, transmitido lunes y viernes a las 3 de la tarde por el 14.30 AM, también emitido por www.uniminutoradio.com.co y también hecho visible en nuestras redes sociales. Cada semana, a pesar de la cuarentena, a pesar de la pandemia, acompañándolos, solidarizándonos con ustedes, sintiéndoles muy orgullosos ahorita que están comenzando nuestros estudiantes su nuevo proceso académico, dándoles la bienvenida a la universidad, felicitándoles por haber continuado sus proyectos de vida, a pesar de las dificultades que sabemos muchos están teniendo en diferentes aspectos. Seguir priorizando la vida es lo importante, pero también seguir con los proyectos de vida porque la vida no se detiene. Hoy tenemos unos invitados muy, pero muy especiales. Voy a comenzar por alguien que ya casi que se está formando parte de nuestra mesa de trabajo, el famoso doctor Roberto Antonio Ríos. Doctor Roberto Ríos es decano, director de posgrados, profesor de posgrados, un gran amigo del programa, un gran amigo personal mío. Qué bueno tenerlo aquí en este espacio. Doctor Roberto, bienvenido. Buenas tardes, doctor César Augusto. Mil gracias por la invitación. De igual manera, un saludo muy especial para nuestros invitados, doctor José Jorge, doctor Alfredo. Y qué interesante que desde la academia nos ocupemos de los temas empresariales, porque finalmente son los que dinamizan la economía y los que hacen posible que tengamos muchas oportunidades, desde el punto de vista laboral, profesional, en fin. Así que nuevamente mil gracias y estaremos atentos a sus indicaciones, doctor César Augusto. Qué bueno, doctor Roberto. Y quiero agradecerle por traer a esta mesa de trabajo a invitados tan especiales y tan importantes. Y también agradecerles a ellos su disponibilidad de tiempo y el aceptar esta invitación. Doctor José Jorge Maurici, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Un gran saludo desde Perú para todos, para los estudiantes, tanto de Colombia como de México. Qué bueno. El profe es de la Universidad Privada del Norte de Perú, es magíster en finanzas en su formación de pregrado, es administrador de empresas como muchos de mis estudiantes. En este momento es coordinador académico de la Facultad de Negocios de la Universidad allá en Perú. Bienvenido, mi profe. Ya estaremos charlando y conociéndolo un poco más. Y tenemos a un invitado muy especial, el doctor Alfredo Pérez Paredes. Mi doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias. Pues primero que nada, agradezco la invitación. Saludo a todos los integrantes de la mesa. Y sin duda es un tema muy interesante y también complejo, ¿no? Por la situación que estamos viviendo. Pero bueno, pues agradezco mucho la invitación y un saludo desde Puebla, México. Qué bueno. Efectivamente, el doctor Alfredo forma parte de la Universidad Benemérita, Universidad Autónoma de México, de Puebla. Entonces nos están saludando allá nuestro querido profesor. También es experto en finanzas personales, es docente de investigación en programas de posgrado. Estamos aquí con los duros de la academia. Muy bien. Bienvenido a todos. Qué bueno. Pero qué bueno, qué bueno precisamente aterrizar ese tema de ser, entre comillas, los duros de la academia, los duros de la investigación y todo eso. También a la realidad empresarial, ¿cierto? Una realidad empresarial muy compleja en este momento, en tiempos de pandemia. Una realidad que en todos nuestros países, también en los de ustedes con seguridad, hemos visto cerrando una cantidad de emprendimientos, de empresas quebrándose. Hay un gran temor sobre la reacción financiera pospandemia que va a pasar en el mundo, la crisis que va a haber y demás. Y ustedes nos sugirieron tratar un tema hoy muy importante, el rol de las universidades en el fortalecimiento del tejido empresarial. Qué interesante el tema, doctor Roberto Ríos. ¿Por qué ese tema? ¿Por qué es pertinente en este momento? El tema, digamos, ha sido pertinente, pero con esta coyuntura se ha vuelto realmente importante. Y más que un tema de pronto de moda, más que un tema de, ya digamos, de la vida cotidiana, se ha vuelto un tema, reitero, supremamente importante. Porque la situación económica realmente es muy difícil, es muy compleja. Y el nivel de desempleo definitivamente se ha disparado de manera tal que es muy preocupante, ¿no? Y ver esas decisiones tan fuertes que deben tomar las personas entre prácticamente posponer gran parte de sus proyectos de vida en temas académicos, en temas laborales, en fin. Porque yo creo que esta pandemia nos ha demostrado que no estábamos preparados para afrontar situaciones de incertidumbre. Y también creo que nos ha demostrado que definitivamente, y para el caso de América Latina, tenemos que pensar mucho más en las personas. Finalmente, las organizaciones las mueven las personas, pero no debemos descuidar realmente el talento humano. ¿Por qué? Pues en definitiva es el que le da dinámica, digamos, a todo el proceso empresarial. Y el tema, en este momento, reitero, cobra mucha relevancia porque las organizaciones necesitan de la academia, más que nunca, a través de este ejercicio de transferencia de conocimiento, para reinventar estos modelos de negocio, para generar soluciones alternas y realmente para, digamos, consolidar este tejido empresarial, ¿no? Creo que más allá de una situación de reacción, tenemos que pensar también en una situación de innovación y transformación. De tal suerte que ese es el gran reto del mediano plazo y un gran reto para el largo plazo. Usted utilizó ahí varios verbos, innovar, transformar, y uno que ya no le gusta tanto a la gente. Al comienzo de la pandemia sonaba chévere, pero ahora cuando uno habla de reinventarse como que lo mandan a volar en las redes sociales porque para mucha gente no ha sido fácil el tema de reinventarse por la situación de salud y por la situación financiera y por crisis muy fuertes. O sea, claro, uno habla de reinventarse y eso suena bonito, pero reinventese usted cuando está cada día aguantando hambre y demás. Es un tema supremamente fuerte. Mis doctores José Jorge y mi doctor Alfredo, ¿cómo tocar ese tejido empresarial desde la academia? ¿Cómo vincular realmente la academia a las empresas? Bueno, en el caso particular de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, yo quisiera comentarles que hemos tenido desde hace poco tiempo acercamiento con el tejido empresarial, con algunos empresarios. De hecho, dentro de la universidad tenemos un programa que se llama Emprendevoa y lo que pretende es permear el tema de la cultura emprendedora en todos los tipos de licenciaturas o ingenierías con el propósito de que nuestros estudiantes tengan una visión empresarial. Obviamente esto no ha sido un tema fácil, en el tema de las ciencias naturales, de las ciencias duras, ha sido un tanto complejo tratar de transmitir, bueno, el tema del emprendimiento, ¿no? Pero, bueno, pues sin duda es un esfuerzo que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha implementado a través de la gestión del rector Alfonso Esparza, este, y de alguna manera, bueno, pues ese programa ya venía caminando, ¿no? Sin embargo, se presenta esta, esta crisis, este, esta crisis de salud y que ya se convirtió en una crisis económica terrible, ¿no? Como bien lo comentaba el doctor Roberto, bueno, pues nadie se esperaba esto. Este tema de la pandemia cumple esta teoría del Estado Negro, en donde, este, se presentó un fenómeno que nadie esperaba. ¿No? Y que ha tenido un impacto mundial terrible, ¿no? Para ponernos un poquito en contexto, en México tenemos cerca de 5, 5.5 millones de empresas, bueno, teníamos, antes de la pandemia, ¿no? Y el 97% son microempresas, es decir, de cero a diez colaboradores. Y con este tema de la pandemia ha sido un tema terrible. Entonces, a partir de esto, surge una iniciativa empresarial que se denomina Sal de la Curva. Sal de la Curva es una iniciativa en donde se hacen mentorías para los empresarios, para responder principalmente a tres preguntas. ¿Qué hago con mi empresas? Bien lo mencionaba el doctor Roberto, este, hay que pensar en las personas. Lamentablemente, esta pandemia ha reflejado o ha marcado todavía más las grandes desigualdades que vivimos en nuestros, en nuestros respectivos países. Y este tema de la parte económica, bueno, pues ha puesto en evidencia que nuestro tejido empresarial no estaba preparado para esto. Estamos hablando de que en México cerca del 46% de las empresas son informales. Entonces, este, la tasa de mortalidad es del 80%, este, pasando los cinco años. Entonces son muchos problemas que de por sí que atraía el tejido empresarial y con esta pandemia, bueno, vino a marcar todavía esos grandes problemas. Entonces a través de esta iniciativa de Sal de la Curva se realizaron mentorías orientadas hacia los empresarios y en un principio solamente eran los empresarios, ¿no? Como desde mi visión empresarial, te voy a decir qué tienes que hacer, cómo hacerlo, pero se empezaron a dar cuenta que la gente, los empresarios no tienen muchos conocimientos de herramientas, de teorías que desarrollamos dentro de la universidad, ¿no? Y entonces se acercaron a nosotros y empezamos a través de la red Gestio, que es una red que tenemos de varias universidades latinoamericanas, a invitar a varios colaboradores de diversas universidades para que nos apoyaran en distintos temas. Inclusive el doctor Roberto Ríos nos hizo favor de darnos una charla y de alguna manera, bueno, pues esos son de los primeros pasos que hemos tratado de hacer para poder vincular el papel de la universidad dentro del ámbito empresarial. Qué bueno, profesor Alfredo. Profe José Jorge, ¿qué nos puede compartir de la experiencia desde la universidad allá en Perú? Sí, claro. Con respecto a lo que el doctor Paredes comentó, Pérez Paredes, perdón. En la UPN lo que hemos estado haciendo desde un inicio de esta situación en la que no podíamos tener, estar presencialmente con los estudiantes, lo que se hizo y también en apoyo a las microempresas, porque tenemos una situación muy parecida en Perú a la de México en cuanto a pymes y a muy pequeñas empresas. Lo que hizo la universidad fue convocar a un grupo de estudiantes que tuvieran disponibilidad de tiempo, por ejemplo, que estén trabajando en part-time o que probablemente no estén laburando actualmente, a partir de cuarto o quinto ciclo, y se formaron ciertos grupos asesorados por docentes de diferentes especialidades para que de esa forma se pudiera asesorar a diferentes microempresarios. Como bien comentó el director Paredes, muchos de estos microempresarios probablemente llevan sus empresas, llevan sus emprendimientos de manera empírica, es decir, sin muchos conocimientos técnicos, sin formación previa. Y lo que se generó con esta iniciativa es que poder darles herramientas, poder darles cierta estructura para que de cierta forma los negocios puedan soportar la coyuntura y sobre esto mismo tal vez intentar crecer. Entonces, es cierto que muchas de ellas, en general, muchas de las empresas en el Perú, sobre todo las pequeñas, bueno, pasaron a la quiera lamentablemente, pero muchas de otras han podido mantenerse, han podido crecer de cierta forma, incluso sé que hay muchos emprendimientos nuevos, sobre todo en temas virtuales. Ahora, uno entra a cualquier red social y muchísimos amigos, muchísimos compañeros, muchísimos estudiantes, vemos que tienen sus pequeñas empresas, están generando diferentes tipos de productos, ya sea esto, prendas de vestir, ya sea comestiles, etc. Y de cierta forma se están inventando, para usar el término que inicialmente se comentó. Claro. Qué interesante todo eso. Y mire que, escuchándolo a ustedes, la realidad de Colombia es exactamente igual. Un 95% también de empresas pequeñas, de pymes y minipymes, muchísimas muy afectadas en este momento por esta realidad, muchísimas pues en situación de quiebra. Y mientras que lo he escuchado a ustedes hablando, pensaba que las empresas, que con estas empresas, sobre todo las pequeñas, se está pagando como con las personas que se han contagiado del coronavirus y se recuperan, que quedan con unas secuelas. Algunas empresas van a lograr sobrevivir a esta situación, pero las secuelas van a ser muy fuertes, es decir, su recuperación financiera y de mantener los ingresos que tenían y de recuperar a sus trabajadores va a ser un esfuerzo muy, muy, muy a largo plazo, pensaría yo, y muy fuerte. Creo que desde ahí la academia tiene mucho que decir, ¿verdad? Mi doctor Roberto, ¿qué opina? Sí, realmente yo creo que la academia debe asumir ese papel de liderazgo como institución generadora de conocimiento, ¿no? Y que ese conocimiento se convierte en tecnología, si no dentro de la misma universidad, si en las organizaciones del entorno. Y ello es posible a través de la docencia misma, a través de la investigación y a través de la proyección social. Y haciendo un análisis sobre las experiencias de investigación que desarrollamos en las instituciones de educación superior, yo creo que esta es una invitación también para que toda la investigación, por lo menos de los próximos 3, 4 años, sea investigación de carácter aplicado. Porque en definitiva todos nuestros empresarios requieren soluciones, requieren soluciones, como mencionaba el profesor José Jorge. Y es como a través de los diversos mecanismos de la transformación digital, logramos capitalizar estas oportunidades a partir de la necesidad actual. Y me parece que la investigación realmente tiene que asumir también ese gran reto, ¿no? Y repito, aportar a las organizaciones. Hacía un análisis también con relación a los activos de las empresas. Y aquí el doctor Alfredo, que es el experto en temas financieros. Miren lo importante de volver a retomar el flujo de caja. Y quizá nuestra realidad es que las empresas tienen muchos activos, activos que fueron productivos quizá hasta el mes de febrero, mes de enero, pero que en este momento no tienen recursos para pagar la nómina, que digamos es la erogación más importante. Entonces veamos cómo ese flujo de caja se ha vuelto tan importante porque en definitivamente, o porque definitivamente mejor, pues yo puedo tener muchos activos, puedo tener muchos inventarios, mucha maquinaria, en fin, instalaciones, pero si no hay efectivo, la parálisis llega. Y eso pasa también, no solamente al tejido empresarial, sino también en el ámbito personal. Y vemos realmente la angustia quizá también de los empresarios, de los estudiantes, de los profesores, de toda la comunidad, al ver que definitivamente sin efectivo, o sin recursos de efectivo, realmente las cosas se complican cada día más. Y por otro lado, yo creo que en temas de proyección social y en temas de consultoría, también hay mucho por hacer. Me parece muy interesante el ejercicio que está haciendo la Universidad Privada del Norte. Y es decir, a los estudiantes, bueno, muchos de ellos seguramente estaban vinculados laboralmente, pero por efectos de la pandemia, quizá sus empleos se han perdido o parte de sus empleos. Pero hay un capital intelectual de base que se puede consolidar, como bien lo explicaba el profesor José Jorge, que se puede consolidar, liderado por los profesores, para apoyar, digamos, a todos los microempresarios. Y en este sentido, creo que vale la pena también generar espacios de reflexión, vale la pena generar espacios de creatividad y vale la pena generar espacios de innovación. Y no solamente para este momento, yo creo que para momentos futuros también es supremamente importante hacer este ejercicio. Dentro de lo positivo, entre comillas, que puede tener una situación tan compleja como la que estamos viviendo, está el que nos obligó a entrar en herramientas digitales, en comunicación virtual, en tener las posibilidades, por ejemplo, en este momento, de estar haciendo un programa de radio con invitados internacionales, que seguramente, si lo fuéramos a hacer desde el estudio, sería una dinámica diferente. Es decir, hoy en día, y seguramente lo comentaba el profe Alfredo, con el doctor Roberto y con el doctor José Jorge, probablemente ustedes han hecho varias clases espejo. Ustedes invitan a un profesor colega a otro país para que ingrese a su aula y acompañe el ejercicio de la materia. Y nosotros los invitamos a ustedes a nuestras clases también, porque además son invitados internacionales, que le dan un perfil muy alto a la asignatura y que le permite a los estudiantes conocer otro tipo de situaciones. Sobre eso me llamó la atención algo que comentó el doctor Alfredo Pérez, de la red Gestio. Cuéntenme un poquito más de eso, por favor. Compártan un poquito más de eso a todos nuestros oyentes y comunidad académica, por favor. Sí, claro. Bueno, pues la red Gestio es una iniciativa que tiene ya tres años trabajando. Bueno, en octubre de este año cumplimos ya cuatro años de trabajo intenso. Bueno, iniciamos tres universidades, dos de Colombia, la Universidad de Los Llanos de Colombia y la UPTC, también de Colombia, y la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, con el único propósito de generar conocimiento a través de las diversas investigaciones que se realizan y darlas a conocer a través de las publicaciones que realizamos. Al día de hoy, bueno, pues ya tenemos 16 universidades en donde Uniminuto, obviamente, ya está incluida, pero tenemos universidades de Perú, de Costa Rica, de Colombia, de México, y en septiembre se va a unir una universidad de Cuba que trae un tema muy interesante. Ellos hablan acerca de lo que es la economía social y solidaria, que en estos momentos de crisis yo lo vería como una alternativa, sobre todo para poder resolver este tema de reactivación económica, que ha sido muy compleja. Pero bueno, sin duda, esta red gestio lo que busca es que sus integrantes realicen investigación comparativa aplicada, como bien lo comentaba el doctor Roberto, con el propósito de que esas investigaciones contribuyan al ámbito académico, pero también al ámbito empresarial. Nosotros estamos más orientados hacia el tema de las MIPIMES y creo que es un esfuerzo que ha dado muchos frutos. Al principio no tenían mucha confianza en nosotras. Nos decían, ah, bueno, son tres amigos que se reunieron. Qué bonito, ¿no? Eso fue efecto de tequila. Sí, efectivamente. Y pues ahorita ya tenemos más de 60 integrantes dentro de la red. Obviamente, bueno, pues aspiramos a que sean más. Cada vez ya recibimos más solicitudes de adhesión a la red. Y bueno, pues, y este tipo de alianzas que podemos realizar con otras universidades, bueno, pues yo creo que ha sido clave. En el mes de junio tuvimos una reunión, una asamblea, en donde todos presentaron, dieron a conocer sus líneas de investigación. Y como bien lo comentó el doctor Roberto, yo creo que de ahí en adelante un tema específico será tratar este tema de cómo lograr la reactivación económica. Y este, y pues para eso está creada la red, ¿no? Y esperemos que en el corto plazo, pues, podamos seguir teniendo la incorporación de más universidades, de más países, y sobre todo que contribuyan a la generación de conocimiento. Qué chévere, qué bien. Supongo que ya está próxima a ingresar a la universidad también privada del norte, o ya forma parte también de la red. No, todavía no. No nos han invitado ya. Espero la invitación próximamente. Claro, aquí queda invitado oficialmente al aire, como con todos nuestros miles de oyentes, que son, entre otras cosas, bastantes. Profesores, el doctor Roberto tocaba el tema muy importante del flujo de caja. Digamos que todos nuestros gobiernos latinoamericanos, y bueno, del mundo han hecho un esfuerzo, hasta algunos mayormente evidente, otros de pronto no tanto, para tratar de apoyar esfuerzos, por ejemplo, reducir impuestos, o de apoyar el pago de salarios mínimos y demás. Desde ese punto de vista, desde la necesidad que tienen las empresas de flujo de caja para comenzar en sus gastos evidentes, como la nómina y demás. Este proceso de vinculación con las universidades de capacitación y conocimiento parece vital, ¿cierto? O sea, porque realmente puede apoyarlos a ellos de una gran manera, evitarles errores que les van a costar mucho dinero, y sobre todo empujar ese esfuerzo de reactivarse, digamos, en el modelo económico que va a surgir tras pospandemia, ya démoslo así. ¿Qué visión tiene usted, mi doctor José Jorge? Mira, lo que dices es totalmente cierto, igual lo que comentan los doctores Roberto y Alfredo. En estos momentos, así como lamentablemente hemos perdido muchos puestos de trabajo, también se están generando otros puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque ahora quienes manejan los temas digitales, los temas virtuales, quienes manejan temas de capacitación, temas de formación de gente, son quienes probablemente puedan estar ya a la vanguardia de este movimiento empresarial. Yo diría que actualmente las universidades tenemos una gran misión, ¿en qué sentido? En que nosotros tenemos a los estudiantes, a los cuales tenemos que, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, hemos cambiado de tener educación entre presencial y virtual, a tener el 100% de educación virtual o remota. Entonces, está en nuestra responsabilidad mantener el nivel académico, a pesar de que, de cierta manera, a muchos de los docentes les tocó cambiar de ser toda la vida docentes presenciales a ahora ser docentes remotos o virtuales. Ese cambio tampoco ha sido muy sencillo para muchos. Probablemente algunos tenían experiencia, otros probablemente cero experiencia, o nunca habían tocado alguna herramienta, por ejemplo, como la conferencia que tenemos en estos momentos. Entonces, por el lado de las universidades, número uno, el equipo académico, el equipo docente, tiene que estar muy bien preparado para mantener e incluso superar el nivel que veníamos teniendo. Por parte de los estudiantes, también considero que tienen una labor muy importante en comprometerse, en ser responsables con los conocimientos que van a adquirir, porque ahora exige un esfuerzo previo del estudiante antes de llegar a cada sesión para poder incorporar de mejor manera y aprovechar al máximo el tiempo que pueda tener con el docente, que probablemente en estos casos pueda ser algo ciertamente menor. Y en base a todo esto, nosotros tenemos como academia la gran misión de formar ahora los estudiantes con competencias hacia la nueva normalidad que venimos teniendo. Es decir, más digitales, que sepan trabajar colaborativamente a distancia, que puedan tener este tipo de reuniones, conexión y que puedan llegar a resultados sin necesidad de algún acercamiento presencial o personal. Entonces, creo que nosotros como academia tenemos que ser los referentes para que luego nuestros productos o los resultados ya con todas esas competencias ganadas puedan continuar aportando a las economías de cada uno de nuestros países. Claro que sí. Doctor Alfredo, ¿cuál es su pensamiento sobre esto? Bueno, pues, sin duda, como se comenta, el tema del manejo del flujo de efectivo es fundamental. Y en este caso, la contribución que puede hacer la universidad pues es fundamental, ¿no? El poder transmitir esos conocimientos de cómo manejar adecuadamente estos temas pues es fundamental. Yo quisiera comentar que hemos tenido acercamientos con otras universidades. En particular, quiero hablar de la universidad, del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ellos diseñaron un instrumento muy interesante en donde hacen el análisis de la crisis de las empresas en dos sentidos. Primero, ¿qué pasó con mis clientes? Si mis clientes me siguen comprando, no me siguen comprando, ¿y por qué? Y el otro, el tema de la operación. ¿La empresa está funcionando o no está funcionando? A partir de esta pandemia, algunas empresas se tuvieron que reinventar y darle un giro totalmente orientado a estos temas de insumos de salud, temas de tecnologías, como lo comentaba el maestro José Jorge. Y de alguna manera todo esto se puede analizar desde esas dos perspectivas, digamos una parte externa y una parte interna. Y hay cuatro elementos que se evaluaron. El tema de la logística, el tema de los clientes, el tema de los recursos humanos y el tema financiero. Y ese tema financiero ha sido fundamental analizarlo porque, como bien se comentaba, las empresas pues tienen muchos activos, pero también tienen muchos gastos innecesarios. Yo les quisiera comentar que por pláticas que hemos tenido con algunos empresarios, en México hay algunos corporativos que ya han decidido que las actividades se van a reiniciar hasta enero. Pero dos terceras partes de sus colaboradores ya no van a regresar físicamente a la empresa. Se van a quedar en sus casas trabajando. ¿Por qué? Porque las empresas ya se dieron cuenta del gran ahorro que significa no tener al personal en la empresa, instrumentos de limpieza, papelería, muchas cuestiones que de alguna manera las empresas están dando cuenta que no son necesarias. Entonces, esta primera labor que van a tener los empresarios para lograr la reactivación es hacer un análisis adecuado del uso de los recursos financieros. Porque además, ahorita no hay recursos. Lamentablemente, a pesar de que tenemos semáforo rojo, en Puebla, las autoridades decidieron que hay reactivación económica. Entonces, los empresarios decían ya no aguantamos más, no aguantamos pagar luz, internet, salarios, esto y esto, y sin recibir un peso. Entonces, todos se pusieron entusiasmados cuando dijeron que el 7 de agosto regresamos las actividades y la realidad es que solamente se lograron ventas de un 10% de lo que realmente las empresas venían teniendo como ingresos. Entonces, esto refleja con claridad que el impacto económico que está teniendo esta pandemia pues ha sido terrible. Y entonces, el rol de la universidad será establecer estrategias y mecanismos para poder transferir esos conocimientos, esa experiencia que se tiene con otros empresarios para poder garantizar que la reactivación económica por parte de los empresarios no tenga tantos errores, ¿no? Como se ha comentado y en este caso el papel de la universidad será fundamental. Antes de darle la palabra a mi doctor Roberto Ríos escuchando al doctor Alfredo Pérez tenía una reflexión. Miren los escenarios curiosos. Antes el home office que llamábamos o el trabajo en casa era una excepción. Como que las empresas de más avanzada le permitían a sus trabajadores unos días en casita y eso formaba parte de ese escenario emocional de que tengan que evitarse tomar transporte, lo que llamamos trancones o que llaman tacos en otros países y demás finalmente trabajar desde casa. Hoy en día como bien lo comentaba el doctor Alfredo la tendencia va a ser a que muchos de las labores que antes requerían un desplazamiento ya se van a formalizar que se hagan desde casa porque reducen costos fijos y finalmente en última le da calidad de vida a la gente. Claro, haciendo la salvedad y eso lo vimos nosotros los docentes que cuando está uno en clases virtuales y demás como que siente que está trabajando el triple porque le toca hacer unos 300 informes porque algunos jefes de esos que les gustaban la hora nalga entonces quieren controlarlo a usted así no lo vean entonces le piden 500 informes más pero bueno es parte del ejercicio y la dinámica de adaptación. Doctor Roberto. Sí, yo creo que en este contexto hay elementos bien interesantes como mencionaba doctor Alfredo y doctor José Jordi y es quizá la nueva forma de diagnosticar una empresa y nos hemos dado cuenta de igual manera que quizá cuando se elaboraba un diagnóstico empresarial a la gran empresa mediana pequeña empresa quizá nos concentrábamos muchísimo en los síntomas pero esta coyuntura nos ha obligado a concentrarnos en las causas y gran parte de esas causas que nos han llevado a esta situación justamente tienen que ver con la innovación y hablo en el tema de innovación porque creo que un gran compromiso en este caso de las instituciones de educación superior además de invitar a las personas a innovar pues por supuesto que primero hay que enseñarles a innovar hay que enseñarles cuáles son los métodos cuáles son las herramientas cuáles son los recursos cuáles son las tecnologías y en este sentido también hablamos mucho de tecnología pero desconocemos si son tecnologías críticas o tecnologías de apoyo en fin pero realmente esto nos ha obligado reitero a en las mismas organizaciones aplicar quizá el concepto de la organización ambidiestra o ambidiestra o la ambidestresa y aquí hace referencia que lo que las organizaciones estaban haciendo bien que continúen por esa senda pero también generen entre comillas una organización paralela para que se encargue de justamente ser constructora de su propio futuro y cuando digo constructora de su propio futuro es ver más allá de quizá en este escenario estamos justamente mediante mecanismos de reacción pero la pregunta es y como mencionaba doctor Alfredo ¿qué hay después del mes de enero del 2021? seguramente las prácticas seguramente los procedimientos las tecnologías los métodos y los conocimientos van a cambiar de manera dramática y para ello justamente la universidad tiene ese gran compromiso de preparar la sociedad y cuando hablo de sociedad hablo de estudiantes comunidad académica general de los stakeholders de los grandes y pequeños empresarios y muchos de estos ejercicios quizá van a terminar en negocios formales pero también muchos otros en negocios informales entonces desde este punto desde este punto de vista también la academia la llamada a orientar a estas pequeñas y medianas empresas con respecto a aquellos apoyos que reciben del gobierno vía pago subsidio para pago de nómina o vía alivios en temas de impuestos ¿de acuerdo? porque digamos el tema de los impuestos quizá no es un tema de vida cotidiana de empresarios pero si es bien importante que la universidad realmente les haga ver cuáles sean esos beneficios como resultado de los programas de reactivación económica de los diversos gobiernos ¿no? ese es otro de los grandes compromisos y sobre todo mantener a estas comunidades muy al tanto de cómo optimizar los escasos recursos en estas épocas y también cómo justamente innovar para que sus organizaciones perduren interesante mis doctores ustedes saben que yo soy abogado de pregrado entonces me gusta aquí en la mesa de trabajo el programa de radio ser abogado del diablo entonces hacer preguntas un poquito difíciles en ocasiones y les voy a hacer una que puede ser interesante el doctor Roberto decía que era el momento en que la academia debía dedicarse o apoyarse más en la investigación aplicada eso es cierto y la pregunta o la reflexión que quiero que quiero que en este momento compartamos en la mesa de trabajo es que se ha criticado mucho a la academia desde el punto de vista de la investigación porque ahí se dicen sí, esos profesores escriben bonito tienen títulos tienen doctorados tienen postdoctorados se publican en revistas indexadas se citan entre ellos y demás pero no transforman realidades sociales entonces yo creo que llegó el momento de transformar realidades sociales ustedes comentaban al comienzo de esta charla que por ejemplo pareciera que esta pandemia hizo visible tanta desigualdad acá en Latinoamérica cuando eso era algo que nosotros sabíamos pero parece que para muchas personas para miles de personas apenas ahorita se dieron cuenta que hay personas que aguantan hambre cada día de su vida con pandemia o sin pandemia lo que decía el doctor Alfredo que muchas empresas han exigido que se reactive su actividad así sepan que les puede costar la vida porque simplemente ya no van más con sus cargas financieras con sus cargas fiscales y demás entonces quisiera que en este momento hiciéramos una reflexión sobre eso sobre ese compromiso que debe tener evidentemente la academia en su esfuerzo pues de tocar y transformar realidades sociales haciendo la salvedad que escuchándolos a ustedes sé que ya están en proyectos que claramente tocan esas realidades doctor José Jorge en realidad nos has creo a todos complicado con esa con esa pregunta estimado César es cierto muchas veces las investigaciones que realizamos no necesariamente van a apoyar una un esfuerzo empresarial directamente sino tal vez van a un tema más científico más de conocimientos no necesariamente aplicado de manera inmediata entonces sí apoyo ese punto de vista en que tal vez esta nueva generación de conocimiento que tenemos que realizar vaya del lado de mejorar tal vez la condición de vida de muchas personas tal vez mejorar la productividad económica de los países bien refería el profesor Roberto que muchas de las empresas que manejamos en los países son informales ok y que probablemente son las que más sufren ante estas situaciones porque no tienen una estructura que las pueda soportar entonces definitivamente la academia tiene que mentalizarse en ello tiene que marcar la gran diferencia en hacer las cosas bien al estar del lado de la normativa de la ley versus no hacerlo de esa manera entonces creo que por ese lado tendremos que nuevamente un gran reto como academia que bien doctor Alfredo Pérez cuál es su opinión si bueno pues sin duda así es es un es un tema un tanto complejo lamentablemente dentro de las universidades también nos enfrentamos a que ya no tenemos a a unos a ciertos usuarios que serían nuestros estudiantes ahora dependemos de organismos acreditadores de instancias gubernamentales este y lamentablemente nos vemos en un inmersos en un mundo académico burocrático que nos hace no nos hace centrarnos en nuestra en nuestra actividad principal y fíjate que pensando en eso precisamente estimado César el tema de de esta el día de hoy le estaba comentando al doctor Roberto hoy iniciamos nuestra primera generación de la maestría en gestión de las pequeñas y medianas empresas y un tema fundamental que les hemos estado recalcando a nuestros estudiantes es que sus investigaciones tienen que tener un impacto dentro del tejido empresarial estamos hablando de que la opción de titulación es una tesis pero nosotros lo hemos denominado este como proyecto aplicado es decir que las investigaciones que hagan nuestros estudiantes realmente tenga un impacto dentro del ámbito empresarial y algo que se cuestiona por ejemplo es cuando nos dicen bueno a ver y tu profesor que das clases de emprendimiento clases de finanzas cuántas empresas has administrado financieramente hablando cuántas empresas has creado y eso es cierto cuando te hacen esos cuestionamientos dices bueno pues me baso un tanto en la experiencia cuando asesoramos a otros empresarios pero obviamente no es lo mismo sin embargo este por ese motivo es que dentro de este programa este de maestría también vamos a invitar a algunos empresarios que den clase dentro de la maestría es decir vincular la academia con el empresario para que de alguna manera el empresario él si tiene elementos para decir oye esto financieramente yo lo hago así o esto este tema de marketing yo lo hago de esta manera y entonces el estudiante tiene el elemento teórico conceptual y el término este práctico y poder generar este su propia expectativa de cómo atender los temas dentro de nuestros alumnos el 60% son empresarios entonces eso nos da cierta cierta luz a pensar de que los proyectos aplicados que se van a realizar realmente si van a tener un impacto empresarial y es un gran reto yo he escuchado y no voy a decir nombres de universidades que han sido demandadas por sus estudiantes porque dicen es que cuando es que tú me dijiste que cuando yo egresara iba a tener empleo en tal 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 área y resulta y resulta que ya egresé y no tengo empleo entonces te demando porque no estás cumpliendo con esa parte entonces si es un gran reto este hay que visualizar digamos todas las variantes que tenemos dentro de las universidades pero si es un gran reto y yo creo que que por eso yo creo que antes estábamos muy encerrados en nuestra burbuja académica y este pues aquí yo soy el doctor y yo soy el autor de libros y toda esa parte pero cuando te enfrentas a la realidad dices ajá bueno y esto cómo impacta realmente dentro de la realidad social no entonces estamos tratando de romper esos paradigmas involucrar a los actores que son objeto de estudio de nuestras áreas de conocimiento para que de alguna manera podamos generar un conocimiento más aplicado excelente doctor roberto bueno ante la pregunta que le hacían al doctor alfredo sus estudiantes profesor de emprendimiento cuántas empresas ha creado cuántos negocios ha generado es una pregunta quizá yo que yo respondo de manera jocosa y les digo bueno yo no he tenido la fortuna de crear más de 20 empresas pero he tenido quizá el infortunio de quebrar 40 y esto lo digo ¿por qué? porque sucede que a nuestros estudiantes siempre los formamos y en esa burbuja utilizo palabras de doctor alfredo en esa burbuja de que van a ser exitosos que su vida profesional va a ser espectacular que no van a tener ninguna dificultad y sucede que en ocasiones no los formamos para que toleren el fracaso entonces ¿qué pasa? que el fracaso empresarial es parte del ADN de un empresario por lo tanto en la academia también se debe hablar de cuáles fueron los aciertos y cuáles fueron las experiencias en la creación y generación de negocios así como en la innovación si de pronto hay ideas fallidas no hablamos de fracasos hablamos de aprendizajes porque seguramente que lo que hicimos y como lo hicimos no lo vamos a repetir es posible que cambiemos la metodología es posible que cambiemos esa idea de proyecto producto servicio pero realmente en una cultura empresarial el tema de entre comillas el fracaso debe ser más un ejercicio de lecciones aprendidas y en ese sentido también es muy interesante que para quienes nos dedicamos a la academia no marginarnos tanto del mundo empresarial y para ello las universidades en este caso quiero colocar de ejemplo la facultad de ciencias empresariales de uniminuto está incursionando en programas de consultoría entonces ello que nos permite que todo ese conocimiento todo ese capital intelectual que está en la academia justamente haga tránsito hacia la empresa para lograr un fortalecimiento un direccionamiento estratégico un proceso de innovación en fin y yo creo que en términos generales también digamos esta coyuntura nos ha demostrado que las empresas los empresarios las personas los estudiantes la comunidad en general requiere más oportunidad y requiere menos normas porque es curioso que en estas condiciones de dificultad casi que a diario escuchamos que se expide el decreto A el B el C el D en fin pero sucede que no estamos atacando la causa de la dificultad por lo tanto también ello nos obliga a repensar justamente sobre los mismos procesos de formación y los mismos procesos de cierre de brechas entre la universidad la empresa y el estado entonces mi doctor Alfredo ahí tiene ya la respuesta para cuando le vuelvan a hacer esa esa pregunta en este momento del programa y el doctor Roberto ya lo vivió siempre suelo decir que el tiempo en radio se nos pasa muy rápido más cuando estamos entre amigos y charlamos sabroso en este programa siempre me gusta cerrarlo con un mensaje que le envían mis invitados los componentes de la mesa del programa a toda nuestra audiencia y en este caso pues quiero que se la envíe no solamente a nuestros estudiantes de uniminuto a nuestra parte administrativa que están comenzando semestre que están comenzando esta aventura de este nuevo periodo académico sino también obviamente a sus estudiantes de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla y a los estudiantes de la Universidad Privada del Norte que seguramente también están comenzando su semestre académico superior académico y quiero que mis invitados y el doctor Roberto le envíen un saludo a todos nuestros oyentes a toda la comunidad académica y un saludo pues quiero que sea obviamente de optimismo y de ánimo ante lo que estamos viviendo y ante lo que viene doctor José Jorge si claro se será gusto bueno para empezar me gustaría dejarles yo diría que como reto para todos ya que hemos estado hablando mucho del reto de la academia el reto recae en todos tanto toda la comunidad universitaria los estudiantes los docentes los administrativos en que tenemos que tal vez ahora ponerle el doble de esfuerzo el doble de ganas no esperar lo que normal hacer lo que normalmente veníamos haciendo sino tenemos que darle el correr la mía extra para poder salir lo antes posible de esta situación y más bien como normalmente se escucha en las dificultades se nos encuentran las mayores oportunidades entonces aprovechemos estos momentos difíciles para sacarle el mayor provecho y bueno me despido de todos deseándoles lo mejor deseándoles primero mucha salud porque sin ello no tenemos nada y sumado a eso pues el mayor esfuerzo para todos para poder salir adelante de esta difícil situación que tenemos muchas gracias muchas gracias doctor josejorri doctor alfredo pérez si bueno pues manifestar un un saludo a todos los que escuchan este programa de radio en particular para los estudiantes de la de la boap que seguramente nos escucharán a los integrantes de la red gestio que seguramente también estarán escuchando el programa y bueno sin duda este este esta coyuntura que estamos viviendo bueno pues es un gran reto no solamente para la sociedad en general sino también para nosotros como personas me gustó mucho el concepto de reinventarnos sin duda es no es nada fácil no es nada sencillo hay mucha gente que la está pasando muy mal este y que de alguna manera bueno pues son son grandes retos que que pasarán a la historia y que nosotros dentro de las universidades tenemos el gran reto de buscar la manera de cómo incidir en ella entonces este pues esperemos que que este este programa haya sido de interés y pues un gran saludo para doctor este Roberto Antonio que nos hizo el favor de invitarnos saludo al doctor José Jorge y a ti César por la oportunidad de poder compartir estos momentos con ustedes claro que sí doctor Roberto bueno muchísimas gracias y un saludo muy especial a nuestras comunidades académicas nuestras comunidades de empresarios y a nuestros queridos estudiantes de la universidad privada del norte tuve la fortuna de dictarles un curso en creatividad e innovación que mi doctor José Jorge nos acompañó también en este proceso fue una experiencia realmente interesante muy valiosa también he tenido la fortuna de estar en la Universidad Benemérita de Puebla en la facultad de administración en la facultad de contaduría de tal manera que son experiencias muy valiosas y en todos los ámbitos académicos nuestros estudiantes también nos dan grandes lecciones y nuestros estudiantes quizá también nos observan como referentes porque tienen la esperanza de que lo que les enseña cada maestro les va a garantizar un mejor futuro y una mejor calidad de vida entonces para nuestros estudiantes un saludo muy especial no hay que perder la esperanza y así como diría alguien ningún mar en calma hizo experto un marinero así que las dificultades es donde realmente tenemos que sacar a reducir todas nuestras capacidades todas nuestras potencialidades todos nuestros conocimientos en favor de el beneficio colectivo ese es uno de los digamos de los grandes retos y mi doctor José Jorge espero visitarle nuevamente en la Universidad Privada del Norte igual que doctor Alfredo Pérez Párez y gracias porque en este escenario es muy grato poder compartir experiencias de nuestro ejercicio como maestros y de nuestro ejercicio como empresarios y doctor César muy amable por su gentil invitación en este momento agradecerle a cada uno de ustedes la participación en el programa reiterarles que siempre este espacio de generación empresa la facultad de ciencias empresariales está disponible para cuando lo consideren pertinente y un saludo muy especial a todos nuestros oyentes a todos nuestros seguidores en redes sociales a los que nos siguen en internet que siempre están pendientes que siempre participan que siempre opinan un saludo de optimismo sigan privilegiando la salud sigan adelante con sus sueños y recuerden que como todo en la vida esto también pasará y seguramente vendrán tiempos mejores para todos y esto terminará siendo una anécdota que recordar un abrazo para todos nuestros oyentes nos vemos en el próximo programa generación empresa cuídense mucho chao chao hasta luego muchísimas gracias